¡Suscríbete al canal! A continuación una nota que tiene que ver con la extensión de pestañas, vos sabes que hoy en día está muy de moda el tema de las pestañas justizas, la extensión de pestañas, no sé cómo es que se llama cuando querés tupirte más las pestañas, tal vez tenés pocas, que no te las va a hacer más grandes sino que te las va a rellenar, ¿cómo se llamará eso? ¿Sabes qué? Mejor dejémosle, mejor me vamos a ver experto. Mejor me vamos a ver experto, vamos a ver. Una de las nuevas tendencias para el rostro de la mujer son las extensiones de pestañas. Descubramos cómo es este proceso. Pues lo novedoso es de que es una pestaña artificial, o sea no es natural, pero se pone pelo a pelo de tal manera de que te queda natural la expresión del ojo, pero obviamente con una mirada mucho más profunda y entonces te ves desde las 6 de la mañana que te despertaste, te ves espectacular, como que si te acabas de maquillar. La colocación de las extensiones de pestañas depende de la evaluación del tamaño de los ojos y se encuentra en tamaños de tercera, cuarta y quinta dimensión, dependiendo del gusto de la persona. Entonces obviamente las pestañas de acá que están cerca del lagrimal no son del mismo tamaño que las que tenemos a la orilla del ojo. Entonces obviamente hay un diagrama específico por el que hay que seguir y hay que ir acomodando las pestañas de acuerdo a eso para que te quede lo más natural posible. El proceso de colocación de las extensiones de pestañas dura aproximadamente entre 45 minutos a una hora. Este proceso no causa ningún dolor en el rostro de la mujer y finaliza con un excelente resultado. Existe un protocolo de higiene y limpieza de la persona en la que nosotros lo primero que hacemos es colocarte una banda en la parte de abajo del ojo, en los pelitos de abajo, para poder protegerlo de la pega que colocamos arriba, porque obviamente cada una de las extensiones de pestañas las hacemos con una peguita que es especial. Entonces primero procedemos con el protocolo de limpieza, limpiamos un ojo, limpiamos el otro, no utilizamos el mismo producto que utilizamos en el ojo, no lo utilizamos en el otro, obviamente para prever cualquier tipo de infecciones y luego posteriormente ya cuando ya tenemos todo eso listo, venimos y peinamos las pestañitas, luego ponemos un producto especial que es como un primer, que es como el que utilizamos para el maquillaje, utilizamos un primer que eso es lo que te va a ayudar a que sea más largo el periodo que tengas tus extensiones de pestañas en cada una de las pestañas y luego posteriormente venimos a colocarlas pelo a pelo, las separamos y las vamos separando y las vamos colocando por cada una de las hebritas de pelito que tenemos en los ojos. Después de la colocación de las pestañas se requieren algunas indicaciones, todas aquellas mujeres que estén interesadas en ponerse las extensiones de pestañas deben de saberlo. Evitar frotarse y tirar de las pestañas. Las extensiones de pestañas son de larga duración y tienen que ser su cita para su refil cada dos meses. Aproximadamente se colocan entre 150 a 200 pestañas en los ojos, siempre recomendando que el rostro de la mujer luzca natural. El auge de las extensiones de pestañas en el país ha aumentado desde la publicidad de los beauty estudios en las redes sociales hasta seguir el ejemplo de las celebridades internacionales. Todas las artistas empezaron a ponerse extensiones de pestañas, extensiones de pestañas y empezaron a tener la visión o se empezaron a ver más lindas. Porque obviamente tener unas pestañas perfectas te realza la mirada, te realza tu rostro, te ves perfecta, te ves, o sea, de que te levantas estás perfecta. Entonces, obviamente fue una tendencia que vino trabajando a través de las redes sociales, llegó hasta Nicaragua y por eso es el boom que tenemos aquí. Esta nueva tendencia está atrayendo a muchas mujeres nicaragüenses que expresan que colocarse las extensiones de pestañas ha dado un cambio no solo a su rostro, sino a su vida. Siento que ha sido un cambio súper porque la verdad es que antes no me daba tiempo de maquillarme totalmente. O sea, se miran naturales, las tengo todo el tiempo, no se me ha caído ninguna, como dicen, el mito de que se te caen las tuyas. No es cierto, la verdad es que están súper protegidas las mías, no se siente nada, el ojo se siente súper natural, súper normal, no te molestan y se mira diferente, me encanta. Yo ya tengo dos meses de haberme hecho, de haberme puesto las pestañas. Por supuesto que el ojo te da una mirada diferente, una mirada bien fresca. ¿Recomendaría a las demás muchachas que se ven a hacer las extensiones de pestañas? Por supuesto que es muchísimo más fácil para las jóvenes porque el ojo está mucho más fresco y por supuesto que no tendrían que maquillarse tanto y se van a ver muchísimo mejor. Para aquellas mujeres que desean resaltar sus ojos y su rostro, el costo de la colocación de las extensiones de pestañas varía de la cantidad que se desee colocar. Todo dependerá del gusto de cada mujer y de su economía. Las extensiones de pestañas hacen lucir el rostro de la mujer fresco y natural. Ya podemos romper este tabú de que es un proceso doloroso y que hace lucir el rostro de la mujer artificial. Para la revista de Sol a Sol de Janeira Vega.